Yo te voy a dar duro, man, yo te voy a dar duro Yo te voy a dar duro, man, yo te voy a dar duro Yo te voy a dar duro, man Yo te voy a dar duro, man Yo te voy a dar duro, man, yo te voy a dar duro, man, yo te voy a dar duro